Estos son algunos beneficios de los pavimentos flexibles. Rapidez en su colocación. Tenemos mayores avances en una jornada laboral. Versatilidad. Una vez que se coloca el pavimento flexible, este se compacta y después de unas horas puede ser transitado, cuidando la temperatura adecuada para que los vehículos no tengan inconveniente al transitar por ese pavimento. Resulta ser un producto amigable con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos reciclar la carpeta asfáltica n cantidad de veces para utilizarlo en otros procesos constructivos. Se diseñan espesores menores que van desde los 3 centímetros. Minimize el ruido cuando el neumático entra en contacto con el pavimento flexible. Tiene mejor coeficiente de fricción, dando mayor seguridad al usuario manteniendo el vehículo estable. Eliminación del acuaplaneo en temporada de lluvias. Esto favoreciendo el drenaje de la carretera y también ayudando al usuario a que transite de manera segura. Tiene un menor costo en reparaciones y mantenimiento. Favorece el diseño de mezclas con materiales sustentables, como lo pueden ser plástico y hule de llanta. Mitigamos el desgaste visual. ¿Por qué? Porque los rayos del sol no se reflejan en el pavimento flexible. Y estos son algunos beneficios del pavimento flexible. Si quieren saber cómo todo es posible, síganos en nuestras redes sociales. Saludos mis amigos.